El Estudio Creativo Oniria El Premio Agencia del Año es otorgado a la empresa que haya acumulado la mayor cantidad de puntos que se obtiene de acuerdo a la cantidad de estatuillas que recibió de las 19 categorías existentes. Este premio es importante para el microclima publicitario, pero en realidad acá lo que nos premia es el objetivo con las marcas y ser reconocido por nuestros clientes. Entonces esto para nosotros es un inicio, esperemos que lo mejor que vayamos a hacer sea lo que está por venir. Ahora el objetivo de Oniria es aún más ambicioso, exportar las ideas creativas al mercado internacional. ¡Suscríbete al canal!